Cientos de futuros bachilleros de diferentes colegios del país se hicieron parte del Open Door Unicid 2022, actividad en la que informaron acerca de las ventajas que como estudiantes obtendrían al ser parte de una universidad de prestigio nacional e internacional. El día de hoy ellos están teniendo una experiencia de ver todos los proyectos, ver lo que se hace, ver las 16 carreras que ofrece la universidad de las cuatro facultades y lo importante también es que ellos tengan esta experiencia de venir a la universidad. También ahora que ya no estamos virtuales, sino que estamos presenciales, es algo importante, ¿verdad? Que ahora ya pueden venir ellos, entonces lo importante es que tengan esta experiencia de estar en las instalaciones, ver las instalaciones de la universidad, conocer a las autoridades, a los decanos, coordinadores y esto les va a ayudar a que ellos hagan preguntas, que evacúen todas sus inquietudes, tomar una buena decisión para su carrera profesional. Open Door Unicid 2022 tiene como objetivo mostrar a las nuevas generaciones de bachilleros las ofertas académicas 2023, así como dar a conocer el modelo educativo, el uso del entorno virtual de aprendizaje y diversas actividades extracurriculares. Considero que nos está abriendo muchas oportunidades y nos hace saber exactamente qué es lo que queremos. Mi expectativa como estudiante es conocer nuevas opciones académicas para poder tomar la mejor decisión en mi carrera y de igual manera saber cómo funcionan en los campos laborales y conocer las instalaciones y al mismo tiempo darme una idea más clara de cómo sería el funcionamiento de mi carrera en el futuro. Esta actividad se extenderá hasta el día 25 de agosto, donde visitantes podrán hacer un recorrido completo por el campus, participar de exposiciones tecnológicas y científicas, conocer el centro de simuladores médicos, el estudio audiovisual y los diferentes laboratorios de prácticas profesional. Me siento bastante, por así decirlo, motivado porque estamos viendo ya las oportunidades, las universidades están interesadas en todos los proyectos de acá, entonces es como sentirse apoyado realmente porque uno está viendo los programas, se están hablando ya las personas, nos están dando, por así decirlo, motivación y próximamente nos van a ayudar y nos van a dejar ver las instalaciones, nos van a ayudar un poco más y realmente pues hasta cierto punto emocionante. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.